Hola, bueno en este vídeo que les voy a mostrar ahora quiero hacer así como unos aritos así tipo artesanales que se vean como artesanales, no sé, para uso de uno, no sé. Tengo unas plumitas acá, tengo unas plumitas que tengo que ver cuáles son más parecidas para escogerlas. Tengo unas argollas, tengo una cadena de estas que traen estas puentecitas aquí. También tengo unas argollas, tengo ya aquí listos los ganchos pescador. Y bueno, tengo también aquí unos terminales, tengo unas cuentas así en color oro que están bien bonitas. ¿Qué más tengo por acá? Voy a necesitar también pegamento. Y bueno, voy a comenzar buscando las plumas que se parezcan más, que sean un poquito más parecidas. Me parece que estas están muy llenitas, me parece que estas dos están perfectas para lo que quiero hacer. Así es que voy a escoger estas dos plumitas que tengo acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a pegarles o a ensamblarlos en el terminal, cada plumita. Este es un terminal de estos que son así, que se aplastan y traen un circulito aquí o una argollita. ¿Qué voy a hacer? Voy a echarle un poquito de pegante. Pueden usar el pegante que venden ahí en las... Siempre me preguntan que pegante uso. Yo uso el que se usa para bisutería. Hay diferentes tipos. Este es muy bueno, la verdad. Lo compré aquí en Estados Unidos, son unas tiendas que se llaman Michael's. Ahí lo compré. Y bueno, lo que voy a hacer es... Así. Ahí. Un poquito nada más. Y voy a ensamblar la plumita. La voy a pegar así. Para acá. Que no se me salga la pluma. La hechosa pluma. Una vez que la tengo, la voy a acercar un poco a la cámara para que puedan observar bien. Pueden usar una de estas... Esta pinza que... Pueden usar una de estas pinzas que son así anchas, súper anchas. Y le pueden... La vamos a ir aplastando. Aplastamos de un lado primero y después del otro. Y cuando ya están así, como que hacen un triángulo, venimos y las aplastamos así para adentro. Las aplastamos así para adentro, que la pluma quede bien pegada. Y queda un acabado muy, muy... La verdad que muy bonito. Eso blanco que se ve aquí es el pegamento y ya después se quita. Pero ven, el acabado queda muy bonito. Si hacemos ese paso que les dije, queda un acabado muy bonito. Bueno, entonces lo que vamos a hacer primero es eso. Ponerle el... Ponerle el terminal aquí a la plumita. Lo mismo voy a hacer con la otra. Aquí les voy a acercar más para que vean. Lo aplastamos de un lado primero. Y después del otro lado. Así, formando como un... Formando como un triángulo. Cuando ya tenemos formado así el triángulo, lo aplastamos para adentro. Así. Y entonces, como ven, aquí vamos a tener un acabado perfecto. ¿Ven? El terminal tira un acabado perfecto y no queda nada, nada feo. Queda muy bonito. Lo que hay que tener cuidado es con el pegamento. Pero, bueno. Aquí, por eso hay que echar poquito pegamento para que no se nos salga del terminal. Queda así un acabado muy bonito. Bueno, entonces una vez que tengo ya acá las plumas, las tengo, las voy a hacer a un ladito. Y voy a hacer lo que es, lo que yo quiero hacer con estas argollas. Que como les digo, viene siendo algo así como artesanal que quiero. Entonces lo que voy a hacer es, tengo aquí un pedacito de cuero, pedacito de cuero así, es bien delgado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a partirlo así como porro. Voy a doblar un pedacito para así como lo están viendo acá. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a ensamblar así. Lo ensamblo así por bajo. Luego que lo ensamblo así por bajo, lo voy a meter por aquí los dos. Ensamblo los dos cueritos así. Y lo voy, lo halo bien. Una vez que tengo ensamblado esto, ¿qué voy a hacer acá? Ven que la, aquí tengo una, como una lengüeta pudiéramos decir, o el círculo. Entonces lo tengo así. Una vez que lo tengo así, voy a meterlo otra vez por el mismo agujero. Meto un cuerito. Y voy a meter el otro. El otro cuero. Así. Y entonces, una vez que lo tengo así metido, este círculo que tenía acá lo paso para acá adelante. Lo paso para adelante. Y por aquí voy a meter de nuevo el cuero. Así. Entonces me quedaría algo así, ven. Me quedaría algo así que se ve como artesanal, como es lo que quiero lograr. Entonces, una vez que tengo así el cuero, lo que voy a hacer es que para esto que tengo aquí, para que este cuero que tengo aquí no se me haga para acá atrás, voy a ensamblarle aquí. Voy a ensamblarle una argolla, que esta argolla es donde va a ir enganchado el ganchito pescado. Y ahora lo que voy a hacer es pegarlo, lo que voy a hacer es pegarlo. Voy a ensamblarle una argolla, voy a ensamblarle una argolla, voy a ensamblarle un poco de pegante acá. No mucho, sino que poco. Así. Y pego. Ejerzo presión ahí. Como ven, me va quedando aquí la argolla. Voy a ejercer así presión para abajo. Y el excedente lo voy a cortar. Así. Una vez que lo corto, paso él un poco. Lo voy pasando así y aplasto. Y les puedo prometer que no pesa nada. O sea, no... Entonces me quedaría un terminado así más o menos como lo están viendo. Es algo así como artesanal. Ya lo he repetido muchas veces. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ensamblarle... Aquí... Voy a ensamblar la otra argolla, aquí abajo. Que esta argolla es la que va a llevar a donde va a ir ensamblada la plumita. Y... Y voy a cerrarla. La cierro muy bien. Y voy a meterla así para que no se note nada. Entonces, tengo argolla de esta punta y argolla de esta otra punta. ¿Ven? Ahora, ¿qué voy a hacer con la cadena? Pues aquí no terminé... No terminé la... La pluma. ¿Qué voy a hacer con esta cadena? Con esta cadena, lo que voy a hacer es que le voy a echar un poquito así de... Le voy a acercar un poco. Voy a echarle un poco así de... De pegante aquí. Solo un poquitito. Así la voy a agarrar... ¡Ay! Que no me caiga en la mano porque este pegante pega mucho, mucho. Entonces, vengo y la pego aquí. La voy a pegar encima del... ¡Ay! Se me mueva mucho. La voy a pegar encima del terminal. Este pegante pega rápido, la verdad. Encima del terminal. Pero para que me quede un poquito más... Un poquito más segura. Lo que voy a hacer es que le voy a echar un poquito más de pegante. En... En algunas... En algunos puntitos de la cadena. Así. No en todo. ¿Y qué voy a hacer? La voy a pegar. Aquí así. Llevando siempre... Perdón. Llevando siempre la misma forma... De la... De la pluma. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a cortar. Voy a cortar... La cadena... La cadena... A medida de la pluma. Entonces, así me quedaría la plumita. Y así vamos a hacer con la otra pluma. Así vamos a hacer con la otra pluma. Es muy fácil de hacerlo. Una vez que ya tengo la plumita aquí así. Este es un... Son aretes un poco largos. Una vez que tengo la pluma aquí así. O es donde voy a necesitar la... La cuenta esta que tengo acá. Que son unas cuenquecitas de metal. En color oro. Como miran. Preciosas están. Así. Voy a necesitar... Voy a cortar un pedacito de alambre. ¿Qué? Que tengo por acá. Como alambre calibre 18. ¿Qué voy a hacer? Voy a ensamblar... La cuenta. Así. Y voy a hacerle... Un ganchito. Así. Así. No lo voy a cerrar del todo. Y acá... Voy a hacerle el otro ganchito. ¿Qué quiero con esto? Quiero que el mismo ganchito... Vayan los dos... Las dos... Para el mismo lado. Porque ustedes saben que... Cuando uno hace por ejemplo... Rosarios. Un ganchito va para un lado. Y el otro para el otro lado. Pero en este caso. Quiero hacer los dos ganchitos para el mismo lado. Aquí le voy a cortar un poquito más... Al alambre. Siempre hay que tener cuidado... Y poner el otro dedo acá... Para que el alambre no brinque. Y voy a hacer... El mismo... El ganchito... O la ruedita... O el circulito... Para el mismo lado. Para el mismo lado. Perfecto. Entonces... Ahora... Voy a ensamblar... La argolla que habíamos hecho anteriormente. La voy a ensamblar de esta manera. A modo de que lo que pegamos nos quede para el lado detrás de la oreja. Y aquí... En esta otra parte... De la argolla. Voy a ensamblar lo que es la pluma. Así. Ensamblo así lo que es la pluma. Y como ven aquí... Así... Ya... Prácticamente está formado el arete. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ensamblarle... En la otra... En la argolla. Le voy a ensamblar... El ganchito pescador. Así. Y entonces... Aquí... Ya tenemos formado... El arete. Es un arete muy fácil de hacerlo. Muy sencillito. Y se gasta muy poco. La verdad. No se gasta mucho. Y como ven... El arete me quedaría así. Fácil, fácil de hacerlo. Ahora... Voy a hacer el otro. Ya terminé. Ya terminé. Ya... Tengo los dos aretes como están viendo. Terminado. Son aretes como para una chava que tenga el cuello así larguito. ¿Por qué? Porque son un poquito largos. Por ejemplo... Si yo los usaría... Tendría que hacerles más cortito el... El... Aquí el ganchito este. Bueno... Como yo lo voy a usar... Los tengo que hacer un poquito más cortito. Pero no se... Los usaré en cuestiones así a... No sé. O los regalaré a una amiga que sea más alta. Pero en fin. Quedan muy bonitos. Y son baratitos. O sea, no gastas mucho. Porque estas plumas las puedes conseguir hasta de un plumero. Bueno, pues entonces muchas gracias. Espero que se sigan suscribiendo. Los espero para el próximo tutorial. También... ¿Qué les iba a decir? Sigan compartiendo mis videos para llegar a los 500. Porque no se olviden que estoy... Que voy a hacer el sorteo de las pinzas. ¿Ok? ¡Sigan compartiendo mis videos para llegar a los 500.